Soy la doctora Rosalía, neuróloga, experta en trastornos del movimiento y el día de hoy quiero contarles un poquito de la historia de mi especialidad. En el siglo V de antes de Cristo, el griego Hipócrates, considerado el padre de la medicina, consideró al cerebro como el asiento de las emociones y lo describe de manera siguiente. Los hombres deben saber que de ningún otro lugar sino del cerebro proceden las alegrías, los placeres, las risas, las diversiones, los dolores, las penas y tristezas, lamentaciones. Y a través del cerebro de manera especial adquirimos sabiduría y conocimiento. Vemos y oímos, sabemos lo que son lo viciado y lo justo, lo que son el mal y el bien, lo que son lo dulce y amargo. A través del mismo órgano nos convertimos en locos y delirantes y los miedos y terrores nos asedian. Todas estas cosas soportamos cuando el cerebro no está sano. Por todo ello, soy de la opinión de que el cerebro ejerce el mayor poder sobre el ser humano. La creación de la neurología clásica y los fundamentos científicos estuvieron en buena parte condicionadas por los avances del método anatomoclínico, que es la localización de las lesiones, por medio de lesiones anatómicas evidentes. La neurología localizacionista y especializadora adopta como lema la concepción anatómica de la enfermedad. Las enfermedades neurológicas son consideradas desde ese entonces como lesiones ubicadas en los centros o vías nerviosas, con criterio localizador y lesionales que su mamá. Paul Broca le dio a las enfermedades un valor simbólico que por su comprensión proveería conocimiento sobre la localización de los centros superiores del lenguaje, tales como la emisión del lenguaje articulado a nivel de la tercera circunvisión frontal de la distancia. Mucho de lo que sabemos sobre el lenguaje procede de los estudios sobre la fascia, que es una alteración que genera dificultad en la emisión del lenguaje, realizados por el mismo doctor. En 1876, Carwer-Nick describió otro tipo de fascia, en la que existe un fracaso en la comprensión del lenguaje y no en el habla, es decir, a fascia insensitiva. La lesión cortical se ubica en la parte posterior del lóbulo temporal, donde se une con los lóbulos occipitales y parietales. Gran parte de los descubrimientos fundamentales en el estudio de las fascias se produjeron en una sucesión rápida en el transcurso de la segunda mitad del siglo XIX. Otros creadores de la neurología clásica, como el doctor Wernick, el doctor Charcot, Pierre-Marie, Westphal, Rombert, Meiner, Babinski, trataron mediante nuevos recursos exploratorios el poder alcanzar el diagnóstico lesional de las enfermedades neurológicas. Los trastornos de la sensibilidad, la motilidad y una nueva serie de signos físicos manifiestos que hasta la actualidad se utilizan, que son el signo de Rombert y el signo de Babinski, pusieron de manifiesto la posibilidad de detectar bajo estándares anatómicos y clínicos, es decir, con una valoración clínica adecuada y realizada por un experto, se puede identificar el área del cerebro afectada o dañada. Con esta detallada pesquisa, fue posible establecer nuevos signos y describir nuevas enfermedades, dando paso a la creación de la neurología moderna. El gran desarrollo tecnológico alcanzado por nuestra sociedad globalizada en las diferentes ramas de la ciencia, como por ejemplo la química, biología, informática, imaginología y algunas otras implicadas, favorecieron los eslabones de una unión morfisiológica que permitió a partir de los años 60 dar nacimiento y solidez a las neurociencias. Muriel de Bruce Lezard, estadounidense conocida principalmente por acuñar en 1982 el término funciones ejecutivas, fruto de su trabajo con soldados que padecían lesiones cerebrales y volvían a Estados Unidos de la guerra de Vietnam. Las funciones ejecutivas hacen referencia a un conjunto de habilidades dirigidas a la concepción de un fin. Sus aportaciones al campo de valoración cerebral y neurorehabilitación son numerosas y actualmente se utilizan. Marianne Diamond es considerada una de las fundadoras de la neurociencia moderna. Junto con su equipo de investigación, publicaron datos que evidenciaban la capacidad del cerebro a cambiar y mejorar con la experiencia. Es decir, fueron los precursores en el conocimiento de los mecanismos de neuroplasticidad. Sus aportaciones sobre neuroplasticidad cambiaron de forma definitiva como consideramos el cerebro hoy en día. A su larga trayectoria se suma el estudio del cerebro de Albert Einstein, el cual le permitió contribuir a la comprensión de los roles de las células gliales en el cerebro. El ambas en el conocimiento científico es un empeño comunitario como ninguno. Cada paso adelante se debe sin duda a muchos otros pasos adelante dados por predecesores y no supone más que el inicio del paso que vendrá inevitablemente después. En el mundo de la ciencia existe una expresión que ilustra como ninguna esa cualidad colectiva de la ambas de científicos. La frase suele atribuirse a Isaac Newton, la cual el 15 de febrero de 1676 se es eminente físico, autor de una de las revoluciones más dramáticas de la historia del saber, y se cree que la escribió a Robert Hooke. La siguiente frase fue escrita, al parecer, por este científico. Si he podido ver más lejos es porque me he subido a hombros de gigantes. La frase no es, sin embargo, originaria de Newton. En realidad existe una viva polémica sobre el origen de esta locución. Da igual, sin embargo, el auténtico origen de la bella sentencia. Lo que importa es que habitualmente se utiliza para expresar que en ciencia incluso los hombres y mujeres que más han destacado por su genialidad no son más que piezas de un gran empeño colectivo, de una empresa en la que no existe ninguna pieza sin engranar en muchas otras. Ningún sabio que no haya encontrado cientos de otros sabios gigantes para él, a cuyos hombros no pueda elevarse para ver más lejos que los demás podrían haber llegado tan lejos. Muchas gracias y hasta la próxima.